hola mis tabones buenos días aquí vamos a empezar con la tarea hoy estamos a sábado mirad mis perros recién levantada se me abre mucho la boca porque tengo mucho sueño la verdad pero hoy he decidido levantarme tempranito a ver si me cunde más el día me puedo bajarlo con un poquito de la piscina ya está así me cojo mi pincita ya me explicará un poquito miraba viviente y ahora vamos para cocina ahí estamos ya le das con las cosas con la leche preparando ve el café hito porque ya ves que vente que se me está abriendo la boca eso que todavía me tomó el café así que nada vamos a ver si nos cunde un poquito en la mañana que es que hace mucha calor la verdad que te levanta ahora que te levanta hace mucho calor pero bueno que vamos a hacer tenemos que hacer las cosas ya está no nos quedaba remedio vamos a ir a coger la tacita para espabilarme con el café porque yo la verdad que hasta que me tomó el café las que me conocéis ya lo sabéis quiero ser persona no paro de bostezar la cara mía un poema voy a poner aquí porque como estoy dormida no vayamos que vaya a derramar la leche me pongo mi poquita de leche a la ver a caliento me preparo mi café hito y entonces ya se me podría con la tarea pero sin café de verdad es que no puedo no puedo venga a ver qué onda y bueno pues vamos a ver el sábado que se nos presenta ay dios mío de mi corazón mi tacita mira sacamos el café hito no puedo se le toca poner la voz ahora por encima porque como estaba acostado también ha costado entonces no quiero ponerme a hablar por eso prefiero hacerla así sin sin sonido sin voz y ya está y luego ya 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 pues ya se la pongo ya está bueno estamos hablando aquí el trapito de este de cocina que ya parece ser que estoy un poco más más activa no por así decirlo doblando los trapitos que yo no se ven más ropa que en esta casa trapo siempre y esto para atender para doblar madre de mi corazón valleta en fin y eso que yo la mitad de las cosas la mayoría de las cosas no las dejo ya hechas por la noche organiza pero claro a esto no llego a esto no llego a esto no llego me gusta olerlo ya veis que yo cuando cojo yo bueno ya veis no sé si lo veis si lo sabéis pero yo cuando tanto cuando cuando tiendo la ropa como cuando la cojo limpia de los tendederos me encanta que huela bien y lo huelo todo hasta las valletas los trapos de cocina todo manía que tengo yo así que he doblado mi mi trapito y ahí me queda el cafelito ah no que todavía no estaba ya activa escucho mira que no voy a tomar café ya ahí es que tenía esos trapos ahora me estoy acordando esos trapos que no tenía en el salón que lo había recogido que lo recogí anoche por dios ahora si veis ahora ya si me lo voy a tomar ahora si a esos trapos que lo tenía en el salón entonces me lo he traído para la cocina porque he levantado la persiana del salón para que entre un poquillo de fresquito entre comillas veis y ahora ya mi cafelito eso ahora si eso que levanto la persiana y lo he visto allí y me lo he traído y lo he doblado digo total voy para la cocina para hacer el café pues ya está y ahora ya si que si ahora esta si la definitiva ya si me tomo el café voy a poner una lavadora y le voy a echar el eco jean el neutro el que no tiene color ni olor lo utilizo yo como quita manchas se quitan muy bien las manchas de la ropa la verdad pongo la mezcla fuerte le pulverizo a los cuellos y eso lo que está más bueno de mí sobre todo que usa maquillaje y se queda la ropa en poruta vamos y para la ropa blanca me encanta el el neutro yo no sé por qué pero me gusta más el neutro yo para la ropa tanto sea para blanca como de color me gusta más el que lo tiene el neutro vamos al que es transparente ahí estoy cogiendo ropita que voy a poner la lavadora de un lavado de ropa blanca y lo que veo así que está peor más por ejemplo los calcetines que también saldrán calcetines blancos lo que está así más más sucio que digo no si sucio porque es que es sucio lo que está vamos como el hollín pues me gusta ponerle un poquito de pulverizarle un poco de hollín antes de meterlo a la lavadora yo normalmente es verdad que cuando los veo en el bombo de la ropa sucia lo que estoy haciendo ahora lo hago cuando se los quitan sucio están en el bombo les suelo echar pero luego muchas veces he pensado que tontería pues eso mejor se lo he hecho cuando vaya a poner la lavadora pero no lo vaya a echar directamente al tambor así que he cambiado de táctica y lo hago así ahora a no ser que sea una mancha que sea algo un poco delicado de chocolate o alguna cosa así si me gusta pulverizarle pues en el momento que que me la echan para lavar claro bueno para esto yo pulverizando mis calcetines dale que te pego toma que te doy activa pero todavía no me veo yo muy activa de esto mira los calcetines no sé si lo podéis ver pero vamos negro bueno para mí están negros porque yo me gusta tener los calcetines muy blanquitos y los míos desde luego yo me quito los calcetines los he hecho a lavar y están tal y como me los he puesto yo no sé estos niños lo que harán con los calcetines yo que sé bueno pues venga vamos a continuar aquí y ahora ponemos la lavadora de ropita blanca ahí está no me gusta llenarla mucho la verdad pero ni me gusta llenarla mucho ni que se vaya a quedar tampoco muy vacía y ahora le vamos a poner un taponcito de de detergente de la Boncler o que nos voy a estar más contenta con este niña que si no habéis todavía visto el vídeo del sorteo que tengo de productos de la Boncler pues pasar unos vídeos para atrás y lo veréis y está ahí todavía tiempo para participar que todavía hay números vale a dos euros el número y se sortea un lote de productos de la Boncler que ya en ese mismo vídeo lo veréis por si está interesada este es el suavizante os lo recomiendo 100% tanto el detergente como el suavizante una pasada y el suavizante es que eso es vamos que es que yo no sé yo cojo la ropa me voy a poner la ropa con este suavizante y es que sigue oliendo muchas veces me da esta cosa de echarme perfume porque digo si es que huele estupendamente una maravilla vamos estoy muy contenta con los dos tanto con el suavizante como con el detergente la verdad y con ropa de color la ropa está impecable ni de esteñida ni no no para nada y la ropa blanca pues lo mismo bueno ahora después de la lavadora pues pasamos y hacemos la un poquito de limpieza en el salón más que nada el sofá que llevo ya unos días que no le doy de pelillo bueno pelillo en verdad el perro se sube cuando nos descuidamos pero que normalmente no lo dejamos que se suba pero si no estamos o lo que sea o cualquier cosa o a lo mejor la niña mi hija se lo sube en fin que tiene que hay perillo yo le doy así con este cepillito que también es de de la moncler y la verdad que es muy cómodo muy práctico se lava muy bien es de silicona y es muy a mí me viene muy bien me da muy bien el apaño para una cosa así de un diario ya pues más a fondo evidentemente cojo la la queche queche se llama así la maquina que yo tengo que va con agua y aspira y limpia tu sillón y sale el agua por la boquilla chupa y sale el agua negra negra sucia te lo limpias muy bien la verdad bueno te lo limpias tienes que hacer todo el esfuerzo pero para un diario el cepillito este está muy bien ni la aspiradora ni nada porque además la aspiradora la tengo llena de perros que mi hijo la utiliza mucho para quitar los pelos del perro de su cuarto de todos los sitios del coche mi hijo y todo y la tengo que limpiar como no tengo ganas de limpiarla porque estoy deseando de hace mucha calor estoy deseando de acabar comer sé que tengo hambre y bajarme a la piscina entonces para mí esto es lo más rápido lo más fácil lo más práctico que el cepillito este lo desmonta lo mete debajo de un grifo de silicona y esto es una pasada ya hemos acabado ahora tenemos que ponernos ponemos pongo ahí los cojinsitos le he puesto la funda también al sofá no sé si se ve que la había lavado la fundita de la parte de chelona esa rosa que le pongo yo ahí ya está ya se la ha puesto y ahora vamos a continuar ahora cojo el que yo no lo compro esa vez que yo lo hago esto para el perfumador este de tela y desinfectante las dos cosas perfumador y desinfectante de todas formas estaré en la receta que ya la hago yo estaré en la receta en el canal y ahora con el suavizante este de de la Montclair no os podéis imaginar cómo huele y las camas cuando te vas a acostar me encanta me encantan los que dejan mi casa veis tú pulverizando todo mi sofá y luego tú entras a mi casa y huele como como a ropa que recién lavaba así huele y hablando de ropa pues nada me he tocado doblar la ropa no me queda de otra y la bueno la mayoría de las cosas porque me las dejo hechas por la noche ya digo lo que estoy haciendo es lo que no he hecho por la noche el resto sí porque me lo dejé hecho antes de acostarme casi acabo más cansada ahora como no sin trabajo ni nada prefiero cansarme y me cuesta menos coger el sueño que aún así hay noches que no pero bueno bueno vamos doblando ahí los pantaloncitos las pijamitas las ropitas poca gana tengo poca gana porque hace una calor horrible ya hace una calor horrible cuando quieres acordar vamos pues de todas formas aunque madrugues que hace mucho calor por lo menos aquí en Córdoba esto es agobiente pues ya estamos aquí doblando la ropita niña escucho el sábado que me pego yo escucho que es sábado en vez de levantarme y bajarme a mi piscina a nadar los metros listos los 100 metros listos de piscina no llueve bajo después de comer a la hora de la siesta que no hay nadie ay he recogido esa valleta y la voy a dejar debajo del bote de collín de los cristales de la mezcla flojita para cristales para dar una pasadita a la mesa y eso y bueno pues nada seguimos con la ropita del sábado niña doble que te doble doble que te doble que altura de ropa y claro lo que pasa que como ahora en verano se seca antes la ropa vamos a lavar todas las pongo claro la tiendo se seca la saco la doblo la coloco ahí tengo otro montón ahí como podéis ver en la silla al secarse de pronto pues me la pongo es que eso es así la verdad ahí voy a dejar el tendedero este portátil que a veces como tengo el aire puesto pues para salirme a tender con toda la calor y además que se me queda la ropa muy tiesa ahí afuera de tanta calor como hace entonces por lo que hago es que lo tiendo en el tendedero portátil bueno pues ahí podéis ver que cojo toda mi montaña de ropa vale quizás si estaba doblada ya lo que pasa que no tenía ganas de llevarme a mi cuarto y ya está bueno ya la he colocado me la he llevado a mi cuarto pim 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 cada uno a su sitio he limpiado un poquito lo que es la mesita y eso también que no lo he grabado y ahora pues barremos barremos me va a dar polvo a red otras países paso la mopa pero cuando veo yo que hay más piquillo y eso prefiero prefiero la escoba así que y como el polvo no la verdad que lo que he herido a la mesilla nada más pues el polvo no me da igual que se levante polvo barriendo porque ya mañana domingo será otro día este era el lunes bueno cuando veáis ustedes este blog será domingo bueno ahora mismo por desgracia tengo todo el tiempo del mundo así que ya por otro día ya limpiaré bien los muebles ya está ya pues continuamos ahí limpiando pagamos la luz que la luz está muy cara es que estamos dándole un poquito con las comorillas venga vamos 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 He retirado la mesa porque esta mesa que tiene más humo a la uva, la mesa de esta chica de aquí de centro, la tienes que retirar pero es que se le quedan, se meten los piquillos entre las curvaturas esas que tiene, como en lugar de estar las patas tiene como unas curvaturas, unos hierros incurvados y me da un coraje la mesa puñetera, está muy bonita esto, pero uff, se meten todas las mierdas, todos los picos se meten ahí en las patas esas de la mesa como se diga, bueno estoy barriéndose una cosa, moviendo cosas y eso pero más que tampoco que esté haciendo ninguna limpieza a fondo ni nada, pero bueno, bueno lo quería grabar porque es verdad que ya llevo tiempo, que no hago blog diario, digo bueno pues por lo menos hasta donde llegue, llegué, que si luego ya me bajo a la piscina o lo que sea, pues ya está, pues ya ahí cortaré, ya me quedaré en mi piscina, porque tampoco quiero que se haga eterno, vamos, no tiene tampoco mucho misterio verme barrer y fregar a la casa bueno para llegar a la hora de hacer la comida, hoy vamos a tener de menú macarrones con atún y con tomate, ya tengo el agua herviendo, le voy a echar los macarrones, que luego comerán algunos o no comerán, lo que les salga a ellos de su nariz, pero bueno hoy le he hecho que no puede abrir la macarrones, que me encerra bien esto, o es que yo ya me he quedado sin fuerza, o que no puede abrirlo, no sé, madre de mi corazón, por Dios esto, por fin, bueno pues ahora vamos a ponerle también una pastillita de caldo de este de pollo, a ver creen de pollo, de este como se llame, no a ver creen, pero bueno de marca blanca, una pastillita, y ahora le pondremos, echaremos los macarrones cuando se disuelve la pastillita, así que el menú de hoy va a ser ese macarroncito, vale, que quiera, que coma, que no ahí está, muy bien, venga Mari, ya te has la comida, ya te queda menos para bajarte la piscinita un rato, ay Mari, venga, que tú puedes, mira, fregué el suelo, mira cómo se ha quedado, ya está sequito, mira cómo se queda, de brillantito, se queda súper brillantito, mira, se queda en poluto, y ahora mismo lo estoy limpiando con el collín a lo que le estoy echando, y esto que se me ha roto el cajón este, y voy a ver si lo arreglo yo, me voy a meter a un abricolaje, lo arreglé, lo arreglé, bueno pues a buen provecho, estoy comiendo ya mis macarrones, por cierto eso que pude arreglar, que lo desmonté tonterito, cogí mi destornillador y lo he dejado ya, que ya no se descuerga más, pues bueno, como veréis, como mis macarrones con atún, como pan, o sea que no es decir que como menos, sí que hay días que no tengo ganas de comer también, pero bueno, yo intento la vida de lo posible de comer, o sea que estoy bien, analítica bien, todo bien, en fin, voy a seguir a la piscina niña, mira, ole, agüey, yay, yay, aquí estoy tomando tu sextonisito ¡Gracias!